Aún recuerdo cuando éramos niños y hacíamos tantas travesuras La música era nuestro sueño, como me duele estar sin ti Seguiría adelante con tu fuerza, con tu fe y con la misma sangre Hoy no más Gracias por los momentos que ayer compartimos Hoy que vistes te llevo conmigo, aún puedo escuchar tu voz Gracias por los consejos, mostrarme el camino Qué bendición crecer contigo, vives en cada canción Por ti soy capaz de soñar del tiempo Fuiste la fuerza para alcanzar el cielo Tú no te has ido, aunque el camino es distinto, juntos hasta el final Por ti fui capaz de emprender este viaje Siguiendo tus pasos, mi ejemplo gigante Tú sigues latiendo a cada instante Con la misma fuerza Y con la misma sangre ¡Gracias! 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 Gracias por los momentos que ayer compartimos Aunque no estés, te llevo conmigo, aún puedo escuchar tu voz Gracias por los momentos que ayer compartimos Gracias por los momentos que ayer compartimos Gracias por los consejos, mostrarme el camino ¡Gracias! Y con la misma sangre ¡Gracias!